Desde este 9 de septiembre, la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de cerrar el Parque de Palmares en el distrito de Daniel Flores. La decisión se tomó debido al incumplimiento de medidas de prevención COVID-19 y las denuncias constantes y problemas con los usuarios. Según se informó, ese cierre se hará de manera indefinida. Tras este comunicado, la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad hizo un llamado a los vecinos a colaborar para el cumplimiento de estas restricciones. Cualquier violación a las mismas piden informar a las autoridades competentes. Esta es la tercera vez que se cierra este parque en el Cantón debido a la pandemia. La primera vez fue de abril a noviembre de 2020. Luego se volvió a cerrar en abril de este 2021 y hasta el pasado 16 de agosto. Sin embargo, este 9 de septiembre se tomó la decisión de volverlo a cerrar.